Tremendo zasca de A3 Media a todas las plataformas de streaming. Cuando Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney Plus llegaron a nuestras casas, aseguraban que no iban a tener publicidad, lo que las diferenciaba de la televisión convencional. Pero ahora, dado la caída en las suscripciones, la mayoría de ellas están anunciando modelos de suscripción a un precio más bajo, pero eso sí, con anuncios. En este contexto, A3 Media lo ha visto clarísimo y ha lanzado esta campaña que veis aquí al fondo, dándole la bienvenida a las plataformas, a la tele, con una tipografía y color que usan. Además, el cartel añade esto. Llevamos más de 30 años haciendo convivir marcas y contenidos y eso nos ha convertido en la televisión líder de nuestro país. Creemos que la competencia nos hace mejores, así que si tenéis cualquier dudilla o necesitáis algún consejo, podéis escribirnos a no sé qué. Y es que, de otra cosa no sé, pero la denuncios saben más que nadie. ¿Qué te parece?